Ya arrancó entonces, allí de los caras, veniendo Dolce, el segundo tiempo, entre Lomquimay y Cultura integral, por 2 a 0. Arrancó también en Castec. Movió... Movió la guerra de fútbol para este segundo tiempo, ya juegan. Somos Radio 37, M980, Máster Deportivo, aquí en el cincuentenario, ganan el guerra de fútbol por 2 a 0. Y en la primera tendrá un tiro de gira, habrá Corner que le favorece a la vía del fútbol, apegando a esa pelota, Emanuel Morete, con tanto Ramos como Overlord. Levanta Aranzorro, Manuel Morete, se metió el primer palo, Moret, se metió el centro de cabeza, va sacando más donde quiera el rebote, allí Monárez, ¡buen paaaaaa! Se acomodó, sacó la bomba, Monárez, de arco para Ferro, dentro de ahí, enganchó, no puede llamar a Antonelli, ahora sí, Flores metió el centro, alto, Arca Corner, en árbitro del encuentro, Jorge Mendoza, creo que rebotó en Villegas, Entonces, Moroso, Romanoel Morete, 4 y medio, tenemos el segundo tiempo, levanta Morete otra vez, al primer palo, de cabeza va sacando, le cayó el rebote dentro de ahí, a Flores, Flores, la bomba, un rebote, Dejan, pegó en el horizontal, no pudieron tenerlo, no hacían el corner, de cabeza, se lo ha perdido, lo tuvo allí Morales, pegó en el horizontal, y Flores le abandonó, perdón, y Antonelli le abandonó el corner, habrá tiró de esquinas del otro sector, que le favorece el azul. La fuerza aérea azul, lo tiene muy complicado, le trae dolores de cabeza, sin lugar a dudas, a Ferro de Relicó, que no le encuentra la vuelta, otra más, clara, que tuvo el azul, por arriba. Otra vez, corner que le favorece, a dos puntos de Ramos, cinco tenemos, en el segundo tiempo, levantará otra vez, Emanuel Morete, se va a cerrar otra vez, al primer palo, va sacando, en el vértice del área chica, allí, Mauri, para mi lateral, el corner, bueno. Quiero decir, entonces, que le favorece el obreo al fútbol. Cinco minutos y medio, metió en el centro, con los punidos, bien, responde así, Jorge Dizabujo, saliendo Ferro. Recupera Rodano, otra vez, recuperaba la pelota, Dabujo, se hizo complicaciones, en el fondo, Emanuel Morete, se la metió otra vez, contra el campo de Ferro. Dos minutos y medio, en la barca de Calipidón, pasó, se metió en el área, antes del sur, se le fue largo, cuando le quiso pasar de izquierda, de Luchá, porque de Arco, que le favorece a Ferro, seis minutos, del complemento, ganaba el obreo al fútbol, sigue ganando la visita, por 2-0. Bueno, saliendo Ferro desde el fondo, me quedo aquí en el norte, porque Emanuel Rodríguez, gana a Gravner, que tiró de parera, no sé, eso es un esportivo, no le pongo. Pelota larga, que le metió en la barca para Tomárez, abajo, cuando empieza a meter el centro, el brazo, corta finalmente a Shimonizer, y a Brack Corner, que le favorece a Ferro, en ocho y medio del complemento. A Brack Corner, que le favorece a Ferro, metió al centro, Mauri, el primer palo lo pudo a Sitapia, la pelota detenida, ha llegado Ferro Carrillo Oeste, Sánchez de Arco, para albergar el fútbol. En el perfil de Iniesta Flores, ha empezado otra vez de nuevo el juego, imprecisión, así, para un paracornizadero. ¡Rubó Mauri! ¡Qué bien Mauri! ¡Rubó Mauri, llega el área de Martos, Tomárez, pelota para Tomárez, puede estar, Tomárez, ¡bomba! ¡Gelenta, embataron por Maury, lo tuvo el raso! Lo encontró bien parado, creo, a Navarra, a su carrera, ha llegado Ferro Carrillo Oeste, por ahora sí, ganó la visita 2-0. ¡Qué bien Mauri, qué bien Mauri, qué bien Tobárez, qué bien Tobárez, yo creo que por allí a Tobárez le jugó una mala pasada, el cansancio, le quedó justo para su derecha, remató y lo encontró bien parado el arquero. La pelota allí, Axel Martaña para Panodi, mete el centro Panodi, también la alegría Zamora ha llegado a la vía de fútbol. Le levanta el centro, le queda Juan arriba, rechazaba atención. Le metió el centro a Moretta, le queda Flores, Villegas ya del corner. Villegas ya del corner, le pegó en el pie, Alejandro Villegas, Balonzo, voló a tomar el gol, finalmente no se metió de milagros, se fundó Moretta, mete en el centro otra vez, la va sacando Villegas. Recupera la pelota allí, Morales, le queda la puerta en la área grande, ¡BOMBALL! Ha llegado el alberro de fútbol, se quedará arco para Ferro. Una más para el corner, que se va siguiente a la tabla de goleadores, si no me equivoco Adrián. Luego, después de cerrar la transmisión, de buscar que vayan pensando, vayan pensando cada uno en el título del partido de la mano de transporte Piro. Bueno, y a los 20 del segundo tiempo, casi se queda con un hombre menos la gente de Albert Fútbol. Segunda amarilla para el número 3, Axel Barón, y ahora los dos quedan con 10, y hay dos modificaciones. Va a ingresar en el conjunto de Albert Fútbol, Tommy Biangule con la número 13, y Javier Vidales Sosa. Ya se fue Axel Bertagno y Darío Ribadero, las dos modificaciones en el conjunto de Albert Fútbol. ¿Usted pide VAR? Y yo también, porque no alcancé a verlo. Lo que sí marcó el árbitro, casi sin duda, Jorge Mendoza privieron, molestó, después de ingresar a la O. La pena máxima, habrá penal que favorece a Ferro Canelo, está llegando a los 21 minutos del complemento. Con 10, pero lo juega Ferro, con 10, lo juega el Albert Fútbol. Recordamos que Grossi se fue expulsado hoy, a los 12 del primer tiempo, hace un ratito nomás a los 20, expulsado Axel Barón. Hay penal para Ferro. Con manos en jarra, espera la orden, levanta sus brazos, allí Martín Cabrera, esperando la orden, ¡Valchueco! ¡Gol! 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 ¡Borando el partido, carmenino de este! ¡Con suspenso, pide el aprendizos! Se metió a la pelota, señoras y señores, a sanitar, a la alegría, el bando y por lo menos a llevar el descuento por acá a la lópez. Pidiendo para remisos, se metió esa pelota, eligió bien calta, pero, descuenta el conjunto de Omnod, 22 del complemento, descuenta Perro, quien es Inventario, sigue ganando la visita, sigue ganando el albiol, pero ahora, ahora lo hace 2 a 1. Levantó Moretti, que es un levote. ¡Venito Sosa! ¡Venito Sosa! El Algar Meral Fútbol, un revolta y cayó en el área, no la pudieron ensalarse y estaba allí, allí estaba Algar Sosa. El Algar Fútbol, el 25 del complemento, otra vez, otra vez al pilón al golf fútbol. Rominares Sosa al almerjo 1-3 Barrio Carreiro Oeste 1 Deparando, preparando, preparando Si, tributo, no les entra en aire Para el surdo Gol 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 los delanteros de Almeida Fútbol ahí los delanteros se van a confundir si viene un canto de la fedora Flores y Flores, Flores, Flores ¡Gol! Tovares en el campo de Almeida Fútbol se proyecta por derecho Santiago Tovares no viene y refiere el cuerpo Maury hace una pausa Maury entregó la fecha para el Choco Rondal, todo lo da para Tovares ¡Grito, grito, 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 grito! ¡Gol! 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 ¡A иногда de supoción! ¡Gol, grito, grito, grito! A los 38 minutos en el pueblo de Sulda el Rayo Tomares a la Sociedad de un Maury para Tomares en la armadera deоки Espagos para Tomares dentro de la área ahora en el departamento de Azurda ahora en el cincuentonario a la Escuela Ferro a los 38 del complemento el Razo Tomárez y al ver Fútbol 4 Rob Carrillo este 2 40 y medio tenemos se nos va al partido pero va Roltán también a buscar el centro mete Mauri hace un paro se agarraron Tomárez y Cabrera está que finalmente con Cabrera está ahí como sigue ahora el teniente veremos la pelota la tenía Ferro veremos que es lo que decreta el árbitro en el encuentro 41 y medio sigue ganando el al ver Fútbol aquí en el cincuantenario 4 a 2 Camila Parodi dentro del baño la sacaron se viene el conjunto de Rambo con un paciente remoto en Antorinio Ahogado insisto el al ver Fútbol le recolta antes metía Antorinio a los manos de Isabel Ferro se nos va al encuentro 46 y medio llegando a los 47 del complemento gana el al ver Fútbol 4 a 2 pero Ferro insisto y Ferro va que favorece el conjunto de homens Ferro levantará Insurdo rotándose en la barrera para Ocabera mete en el centro Villarroca convierta a izquierda saca a Villarro y dice salgan salgan insiste Ferro levanta a través rotaaaan rosón horizontal y se va finalmente descansa señores y alivio para el aliviar fútbol los dos nosotros aquí desde el cincuentenario junto a chiquito Alejandro Agosta que cerramos la extranjera al partido de la mano de Héctor Otermi en AK Nutrición Animal nos renovamos el sistema de producción de leche te propone cubrir todos los requerimientos que pueda tener tu rodeo lechero en sus etapas de crecimiento desarrollo reproducción y producción aumenta tus litros de leche con el sistema de producción de carne cubrir todos los eventos productivos que pueden tener tu rodeo de cría recría o engorde en el transcurso del año para Fitlot tenemos las mejores premezclas del mercado en el sistema de producción industrial suplementos vitamínicos y minerales diseñados para su utilización en fábricas de alimentos balanceados productos versátiles competitivos y con el mejor asesoramiento AK Nutrición Animal todo lo que necesitas lo encontrás en AK